¡Suscríbete al canal! 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 A ver Es que una omnipoción dársela a él Es muy jodido Va, voy a confiar en ti Tarzan Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti, venga, vámonos Creo que ya vamos al monstruo final Si no, me equivoco Bueno, monstruo final Muestro final del mundo, vaya, quiero decir No, por favor Me parece que aquí no es Ni se os ocurra usar las pociones, eh Os mato como uséis las pociones Que os he dado Si no hubiera venido aquí No hubiera subido de nivel Miradlo de ese modo Dios, pedazo de monos, ¿no? Hostia, chaval Un momento De acuerdo, chicos, ya sé lo que tengo que hacer ¿Vale? Creo que en el episodio anterior Porque es que no lo he visto antes de grabar este Voy a poner más al centro Creo que en el episodio anterior No os molestéis con ese monstruo Creo que en el episodio anterior Teníamos que ir a por Jane Porque había desaparecido Y ahora hay sin corazón Por todas las putas partes Así que vamos a ir a por Jane Por supuesto Vale, voy a matarlo Por supuesto Que subo de nivel Siempre, siempre, siempre es bueno Vale, ya está Por cierto Que quiero ver una cosa Quiero ver las habilidades de Sora Estocada veloz Ataco a un enemigo cruzándose con él Después puedo lograr una combinación Media distancia Contraataque Hace un veloz contraataque Vale, lo voy a activar El contraataque Y ya está Creo que han aparecido nuevos No, 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 no No, no, no Esa no Vale, perfecto Tarzan ha subido de nivel Eso es bueno Aunque no es que lo vaya a utilizar mucho Pero bueno A ver Esta marca de trío Podemos hacerla De hecho Así que lo que voy a hacer es Ir a equipo Espera Configuración Preferencias Condición Los datos No Equipo Debería ser en equipo Donald Pues no puedo cambiarlos Jeje Es que esta marca de azul Me dijisteis que sí la puedo hacer Pero bueno No pasa nada Ya la haremos Vale A ver Me dijisteis No, me dijisteis No Me tengo que dirigir aquí Para continuar Tío Esos cofres Me dijisteis Un truquito Para coger los cofres Y es hacer esto Que así Me dijisteis Que llegaba más Mejor Vaya Vale Este Este no pasa nada Porque se hunde Vale Cuando vuelva Vale Vale Vale, vale Y ahora Voy a saltar ahí Con mucho cuidado Vale Y ahora Me dijisteis Que fue además Adrián Sanz Mi querido Sanz Me dijo Haz eso Toma Sanz Muchas gracias Yo nunca lo hubiera hecho Se encuentran los datos Número 25 26 Y 27 Ahora han vuelto a casa Me los voy a apuntar Porque si no 25 26 Y 27 Porque si no No me acuerdo ¿De acuerdo? Vale Ya están apuntados A ver Entonces Allí podré llegar También de la misma manera Tío En plan Guay Yo creo que si Tío Voy a probar A coger el cofre No es por nada Venga Vamos 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 A ver Vamos a ir aquí Aquí A ver Donde hay que ir Vale Ahí Vamos a ver Si llegamos Como llegue No Ahí no llego Ahí no llego Y voy a continuar Con la historia Porque si no Vale Porque si no Me puedo tirar aquí Medio año Vale Os tengo que preguntar Una cosita Os tengo que preguntar Una cosilla Todos los que me habéis Dicho que queréis Que suba Kingdom Hearts Y todo eso ¿Cuánto preferís Que duren los episodios? Porque a ver Yo por ejemplo Hay youtubers A los que veo Y veo algunas series Y digo Me gustaría que los episodios Fueran Más largos Tal Porque Porque solo es un episodio A la semana Como es el caso De Kingdom Hearts Que es solo uno a la semana Entonces Este lo voy a hacer De media hora ¿De acuerdo? Pero si queréis Que los episodios Sean Más Más largos Que me lo digáis Y que me digáis De cuanta duración Queréis que sean Que yo Yo os hago caso A vosotros Vaya Lo que me digáis Que a mi no me importa Grabar una hora De Kingdom Hearts O Ya sabéis A mi Ya vas tú Yo encantada De la vida Si vosotros Estáis felices Con ello Yo también Mierda Tarzan Que se supone Que es el dios De las lianas Lo viene conmigo Pues bueno Vaya tú Tarzan Tú te lo pierdes Vale Tengo que ir por ahí Porque no hay otro camino ¿Vale? Joder Bien Madre mía Al fin A ver Y ahora ¿Puedo ir por ahí? ¿O puedo? Ah vale Sí Ya me acuerdo De donde había que ir Chaval Creo que es por aquí Por donde hay que ir Entrada Aquí Aquí hay que ir O no O sí No lo sé No lo sé Es que Es lioso No os vayáis a creer Que es súper fácil Esto Que no es tan fácil Como parece Parece muy fácil Pero no es tan fácil Es un Una Un laberinto Increíble Tío Estoy deseando Llegar al mundo De 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 pesadilla Antes de navidad A la ciudad de Halloween This is Halloween This is Halloween Dios Que maravilla Aquí estamos El gran Fruto negro Parece sospechoso Voy a echarle Piro No Piro no sirve Vale Vale Era simplemente Pegarle Vale Guay Vale Ya está Vale Es que ya Ya lo he reventado Ah Vale El gran Mira Chaval Está aquí Yo ahí Viendo el fruto Pequeño Y digo Esto No sé Cualquier cosilla Habrá que hacerle Vale Venga Vale Ya lo he abierto Eso me ha recordado No sé por qué Al Super Mario Sunshine Me han entrado Unas ganas De subirlo Terrible Por cierto Voy a modificar El horario Y voy a añadir Junto con The Legend of Zelda Link to the Pass Los domingos Voy a añadir Una serie más Os digo Cual es Nah Ya lo diré Por Twitter Así que si queréis Saberlo Seguidme en Twitter Clayton vino a la tienda Y es lo último Que recuerdo Clayton Gorilas cazados Tercuyo Hay que salvar A los gorilas Ah Los gorilas Me recuerda Al grupo de música Por aquí No, ¿verdad? Nivel superior Uf, no es aquí Eh Se supone Que si me ha dejado aquí Es porque hay que ir por aquí Así que yo Voy a ir por aquí Sí Hay que ir aquí Vale Todo es un rinconcito Muy extraño Vale Gran foso Vamos a ir al gran foso Oh, mira un cofre Vale Omnieter Vale Eter para todos Eter for all Vale Yo Me la juego Y voy a saltar ¿Vale? Igual me estoy equivocando Y no tengo que ir aquí Pero yo Yo es que no sé a dónde Tengo que ir Yo Yo Aquí a mí me han dicho Hay que salvar a los gorilas Pero Realmente Vale Vamos ¡Tartán! ¡Cabalga! ¡Toma ya! Las otras veces Que siempre me daba Y ahora no me da Dios Se da Hostia Se supone que es el puto amo De las lianas Y estas cosas Y se da Me han dado unas ganas terribles De ver Tartán Tío Películas de Disney For the win Vale Vale Sí Aquí hay cosas Pero En realidad No sé Pausemos Y va bien Y va bien Y va bien Tenía que venir al campamento Así que bueno Yo qué sé Voy a guardar partida He guardado partida Ya mil veces Pero es que en este juego Guardas partida O te matan Así de claro Vale Pues se supone Que ya vamos a enfrentarnos A Clayton Clayton Me acuerdo Que me costó En su día Un montón Tío Ya estoy en el campamento Dios Madre mía Sí hombre Me vas a dar Todo a mí Me vas a dar Ja ja Vamos Toma Contraataque Ese contraataque Molado No Ni de coña Me vas a dar Todo a mí ¿Qué es eso? Collar Un collar Muchos 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 Platines Muchos Platines No 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 resbaléis No resbaléis Que se va Que se va el objeto Vieja Carro fuerte Es que por si son pociones Tío Me rayo Un montón Vale Vale Se supone Que Clayton Debería estar Aquí ¿Por qué aparecéis En lugares Tan Extraños De verdad Estoy de matar Sin corazón Y sarta Os lo juro Vale Estoy ya en el campamento Hola Clayton Vamos a ir por aquí A ver si hay que ir por aquí Que yo me acuerdo Que había que ir por aquí O algo así No me acuerdo muy bien Pero bueno Pasad 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 Que si no La gente de mi canal Se aburre De tanto matar Sin corazones Si Es aquí Es aquí No Yo creo que lo que le pasa A Clayton Es que está poseído ¿Ves? Tarzan lo sabe Sabe que está poseído Madre mía Me he pegado Un escopetazo Y mirad Pero bueno A ver Así le he dado Venga Hombre Pero bueno Me está pegando Un escopetazo ¿Es que me va a matar? Por favor Gufi ¿Me ayudas? Gracias Gufi Me cago en Dios Ya Está curando Se cura Se cura El cabrón Tío Oh Bien Esta es la mía Esta es la mía No Espera ¿Que ya lo he matado? No sé Creía que había salido Al bosque De los bambúes Oh Qué bonito Toda la selva Lo está poseyendo Vamos Aguantad 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 No me lo voy a pasar Y lo sabemos todos Dios ¿Qué coño es esto? Un camaleón Chaval Venga Venga Nosotros podemos Nosotros podemos ¿Por qué no le hacemos nada? Y una polla Lo vas a curar Que no Que no le hacemos nada Es que el enemigo No soy yo Curadme Curadme Son unos putos Inútiles Chaval Vamos a continuar Sigo teniendo Las pociones Y toda la pesca Espero que no tenga que matar A Clayton Otra vez Debería ponerle más Más a Goofy Debería ponerle más a Goofy Nada, nada Pasad, pasad Pasad, pasad 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 Ahora es rocosa ¡Hala! ¡Uf! Madre mía Cuando me pase este boss Acabará yo el gameplay Pero hasta que no me pase el boss Omitir Hasta que no me pase el puto boss Qué tal Mierda A Clayton Sí, eso Atacadlo a él Atacadlo a él Así me gusta Atacándolo a él A Chaco Es que hay que atacar a Clayton No al camaleón El camaleón no le hace nada Cuando se separan Hay que atacar A Clayton Bueno No Vamos a omitir ¿De acuerdo? ¡Guau! Madre mía Me ha hecho mierda Venga, venga A por él, a por él A por él, a por él, a por él, a por él Si estoy tan callada Es porque estoy concentrada Y se me perdona Vale, vale, vale No piensa dejar que te cures ni una puta vez más Hijo de perra Tú contra mí Y ellos contra ellos Hombre contra hombre Venga No voy a dejar No te voy a dejar Hijo de perra No te voy a dejar Que se cura Que se cura Toma ya A tomar por saco A tomar por saco He ganado puntos magia Este ha sido más fácil Que el de Alicia La verdad Ha sido mucho más fácil Os lo estoy grabando ahora Por la mañana El capítulo Normalmente los grabo Después de comer Pero esta vez Los estoy grabando Por la mañana Porque esta tarde No voy a estar Por casa Así que os lo tendré Programado Supongo Para las seis O por ahí Yo supongo Toma por culo Clayton Y Sora tan feliz Estoy probando Con una webcam nueva Bueno No es nueva La tenemos desde hace ya Nos la ha comprado Hasta tener el poder de curar Gracias Por favor Lo necesitaba mucho Y Teníamos una Cam Una Loditech HD de 720 Y La usábamos Para los directos Pero ahora La estoy usando Con Los vídeos normales Porque creo que Para el croma Va mejor Pienso A vosotros Que os gusta más La anterior cam O esta A mi creo que me gusta Más esta quizá Ah Digo yo Porque me lanza Me lleva a la cueva Donde está la cerradura Para sellar el mundo Adiós Garilas Sois geniales Que bonito Pues vamos Vamos a ir Detrás de la cascada A ver que nos encontramos Esto es por donde he venido ¿No? Vale Es que no me deja la cam Mirar hacia allá Y me rayo Vale Un cofre Trozo de mitrilo ¿Me podríais decir Para que sirven Esas cositas En plan Trozo de mitrilo O no se que Yo creo que llegabas De sobra Ay pues no Vale Tarzan es muy gracioso Tío ¿Qué mundo venía ahora? No me acuerdo De qué mundo venía ahora Mejor Más sorpresa Joder Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Quiero subir ahí ¿Me podríais ayudar A subir o algo? ¿Sabéis? No puedo Y es que la cámara Pues no ayuda Joder macho Sora ¿Qué ojos más bonitos Tienes cabrón? Mira que a mí me gustan Los ojos oscuros Yo soy chica de Me encantan Los ojos oscuros Pero Joder tío La cam Pero Los ojos de Sora Yo que sé tío Rayan un puñán Vale Es que por aquí no es Es que me estoy rayando La vida Tienes cabrón ¡Hala! Bien He llegado Menos mal Vamos a encontrar los dálmatas 31, 32 y 33 Bien Voy a apuntarlos A ver si no se me pasan Los estoy apuntando En En notitas Dálmatas 31 32 Y 33 Perfecto Vale Es que si no los apunto No me acuerdo O sea De verdad Sí baja Vamos Tú baja Vale ¿Y puedes subir ahí arriba? Sí Puedes subir Vale Ahí no hay nada Vale Es que La cam Wow Ahí hay muchas cositas Suculentas Y me voy a caer Es que estoy segura tío Por tal de cogerlas Me voy a caer Me voy a caer Uf Menos mal Vale A ver ¿Qué me encuentro aquí? Orichalcum ¿Qué coño es un Orichalcum? O lo que sea eso Mitrilo Vale Muy bien Me da mucho mitrilo tío Y en realidad No tengo ni puta idea De para qué sirve el mitrilo Vale Vamos a subir por aquí Estoy segura De que por aquí Puedo subir De lujo Yo creo que De subir tanto No renta Vale A ver He estado a punto de cagarla Y caerme muy hardcore Pero no pasa nada Vale Aquí no hay nada Entonces aquí Sí que habrá Vale Ah Menos mal Vale Vale Ahí Venga Venga Que ya casi Ya estoy Perfecto Pone interrogaciones ¿Qué será? No tengo ni idea La cerradura del mundo Qué bonita Cómo habéis llegado Tan fácil No sé No sé Qué bonito Qué bonito ¿Qué haré? No sé ¿Qué profundo es Tartan no? ¡Niice! ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Una pieza de la nave? ¿Gumi o algo? ¡Un Gumi! Pero no es el rey ¡Qué graciosos! ¡Medio Gumi guía! Pues ya nos hemos pasado el mundo de Tartan en verdad En verdad En verdad está muy bien, tío Hemos hecho bastante ¡Uuuh! Los malos se reúnen, chaval Por ahí veo a la bruja de... De la sirenita maléfica, claramente He visto a Jafar también ¡Muy bien! ¡Holo Bastion! ¡Ese es Boogie! No, una no He encontrado dos ya ¿Eh? No, espera El mundo de Hércules no lo cerramos, ¿no? Creo que no ¡Alice! ¡Alice! ¡Las princesitas las están... ¡Capturando! ¡Capturando! ¡No puede ser! ¡Combi! Bueno, yo necesito guardar Que el episodio ya se ha acabado Y eso... Por favor, ¿puedo guardar? Me dejará guardar ahora, digo yo Supongo que será mejor que nos vayamos ¿Hasta dónde iréis en vuestra nave? Bueno, ya veremos Sora, Tartan, amigos ¡Artesana! Una llave, chaval Los llaveros dan fuerza a la llave espada Cada llavero le otorga características diferentes Para cambiar de llavero Entrar en el menú equipo Se ha prendido trío rojo, chaval Vale, ahora haremos... Antes de irnos vamos a hacer el trío azul, ¿vale? ¿Qué quiero hacerlo? Hola ¿Por qué? Mira este Gumi Es el que se cayó del agujero aquel Parece distinto a los demás ¿Para qué servirá? ¡Quiero guardar la partida! ¡Joder! ¿Me dan un coraje estas cosas? Quizá Leon lo sepa Tienes razón ¿Qué tal si volvemos a Ciudad de Paso? ¡Genial! ¡Déjame pilotar! ¿Qué haces? ¡Suelta eso! Soy el elegido de la llave espada ¿Sabes? Te digo que no Y es no Por favor Voy a tener que pilotar Vale Ahora supongo que Me hará como un Agujero negro Que me llevará a otro sitio Vamos a ir a la Ciudad de Paso No me jodas Que tengo que ir primero aquí Y luego aquí Bueno chicos Pues esta parte La voy a cortar Y cuando esté en Ciudad de Paso Nos vemos Bueno chicos Me he tirado media vida En la puta navegumí Solo para llegar Al coliseo ¿Sabéis? Es que no he llegado A Ciudad de Paso Pero he pensado Que como aquí hay un círculo de luz Había pensado En guardar la partida Aquí En el coliseo Hola Hércules ¿Qué te cuentas? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿No puedes esperar a los juegos? Quiero guardar la partida Más bien Más que esperar a los juegos Chaval Bueno ¿Eso qué es? No se puede abrir Madre mía Bueno Pues vamos a guardar la partida Ahora sí que sí Chicos Ya sabéis Decidme si queréis Los capítulos de duración 30 minutos O 40-45 minutos Más no En serio Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós